Mañana, la comisionada presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Silvia Cristina Pérez, reaccionó ante la juramentación del nuevo comisionado, Juan Carlos Turcios. De acuerdo a la comisionada, no hay detalles de cómo fue el proceso de juramentación. No hemos tenido ninguna información adicional, más que esa que nos han proporcionado ellos de manera directa, pero estamos esperando la comunicación oficial de parte de Presidencia de la República, sobre todo considerando que el procedimiento de elección, según lo dice el artículo 74 del reglamento de la ley de acceso, que debe de ser pública todo el proceso. Hacemos a cabalidad, como ustedes eligen a las gremiales, a sus representantes. Efectivamente trabajaba hace un tiempo con nosotros, y bueno, un profesional de las comunicaciones, y más allá de esto, pues ustedes sabrán cómo, quién nos posló, quién no, ¿verdad? Y por cierto, esta mañana se realizaron tres de cuatro audiencias que estaban programadas en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entre esas audiencias estaba la solicitud de información patrimonial del presidente de la República, Nayib Bukele, mientras fungió como alcalde de San Salvador y Nuevo Cuscatlán. De esta audiencia se recusó al nuevo comisionado Juan Carlos Turcios. Otra fue para pedir información de los viajes realizados por el director de centros penales, Osiris Luna. La audiencia que se está por desarrollar en este momento es una audiencia de un caso de protección de datos personales, por lo tanto no tiene acceso a la prensa. El siguiente caso se refiere a un proceso llevado en contra de la dirección de centros penales, acerca del financiamiento y detalles acerca de las misiones oficiales llevadas a cabo por el director de centros penales, Osiris Luna. Esperamos que dentro de un promedio de dos semanas podríamos tener ya las resoluciones de los tres casos que han sido conocidos esta mañana. Gracias.